privada es que tenemos torneos y demás, pero es que últimamente ni los torneos, la verdad es que no se puede jugar prefiero eliminar más cuartetos mira Dios, que cuela Godhead y uno Derecha de A para el final, para spa no pega nada, no pega a Volvan último minuto uno en la A, en la A plantando si hombre madre mía, precioso ahora ha cruzado derecha no se que hace el que da apenas este madre mía esa ronda es nuestra vamos a por otra no, no se puede poner porque madre mía lo peor es que si no le iba a matar el guiris ya la tiro buscar y destruir vuelve loIs no me ha ido banyak esconde iba circulement voy a levantar hay que atacar de un kilo Dispositivo colocado, cuenta atrás iniciada. Están flanqueando, ¿verdad? No, o sea, a mi lado no, eh. Hay uno por el sofá. Ya, pero van a ir con ese por medio, bro. Ahora voy a pinchar yo. Uno arcos. Ya, para el lobby. Con Derry, creo. Chocado. ¿Bomba? ¿Tenéis? No. Hemos ganado esta ronda. Hacedlo otra vez. En mi cámara se ha teletransportado. Mira esto, eh. Teleport. Cambio de bando. No, yo no, yo no. Buscar y destruir. Mira Bad Bunny. Ya, ya, ya. Ya terminó el torneo, ¿no? ¿Se ganó algún doler? No he terminado, no he terminado. Hante uno. Proteged los objetivos. Vamos a arrancar. Hasta que acaben. No, hay una planta que acaben la partida. ¿A bomba? Hay uno en... ¿Cómo se llama esto, tío? Atención, sector peligroso. Eh... Bostador de cerca. De close. Bostador close abajo. ¿El Kiri no lo puede piquear desde arriba, tío? Puede piquear, pues fácil. Queda un minuto. Del lateral de derecho. Chequeándola, yo. Voy a ir al restaurant, ¿no? Piquear, yo. Puede ser peor. Perdón. Va a tirar para atrás, ¿no? Digo yo. No hay nadie, nada. Va a ir a ver. Hay uno por medio, he escuchado. La han colocado en Bravo. Hay uno por... Yo full back. No. Según abre, es derecha. Heina. Heina. Todo depende de ti. Termina la misión. Hemos perdido esta ronda. Atentos a la próxima. A este pavo lo he escuchado bajo, tío. A este pavo es sus. ¿Es sus? ¿Es sus? Sí, pavo es sus. Cambio de bando. ¿Sabes cuando te pegue? Las balas. Buscar y destruir. ¿Cómo la corte va a pushar como un enfermo mental a la izquierda? ¿Cómo antigo? Si puedes correr la corte, se va a alargar. No, 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 no. Hemos asegurado la bomba. Por cama abajo. ¿Qué voy a pasar izquierda? No, no pasa a ningún lado. No, no va a matarlo a nadie. Hay que tirar piña ahí, tío. Escúchame, tío. Si nadie tiramos piña ahí, chaval. No, no. Aquí no sé qué han mirado, la verdad, con la larga. Mira esta, mira esa. A ver, ¿eh? Muy buena, ¿no? No, no. No, no, no. Sé que hacemos. Es un . Me hagas lo mismo que yo. Hay con que pushe uno y ya está. Buscar y destruir. ¿No? Ya volvió a pushar uno en el escritorio de abajo, tío. De la bomba, tío. ¿Será que me ha pegado un fracaso en la derecha? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver uno en el escritorio? Ah, otro de arriba Otro más en el Godhead Su puta madre Esta ronda es nuestra Vamos a por otra Burdock Eso me suena de Wagers, tío ¿Quién? Burdock Burdock Clowns, sí, ¿no? Cambio de bando Buscar y destruir Vamos a jugarlo lento, así que mejor mira la derecha Hunter, situad una carga en el objetivo y destruidlo Estoy aquí liado con el puto amigo Tenemos el dispositivo Me cae el brazo, tío, el puto peso, ¿sabes? No se aguanta, tío Arriba de cama Te la tronqué Hay uno en pasarela Pasarela abajo Hay un pasillo Último minuto Van de pegar de sofá Van de pegar de sofá No hay uno por sofá, tumban, receta Vale No hay uno por acero Hemos asegurado la bomba No hay cama abajo Copia ese Va a ir pa arriba 30 segundos Situando dispositivo en alfa Preparaos Bomba colocada Establecido un perímetro He tirado piña No sé si se tira mal ¿Han sofatado ya? Hemos ganado esa ronda Hacedlo otra vez Ssshhh Cambio de barro Ssshhh Keep watching the spawn Buscar y destruir Keep watching the spawn A todos los hunters Defended los objetivos There's a fire It's time No hay nada Se han pushado ¿No aquí? No, un got ready tocadísimo Venga Murdox ¿Cómo venías tú? Fue todo el final de su base No, sus putas escaleras Tío ¿Qué hacen jugando así? De verdad Que locura Uno en A y uno al final izquierda Si matas al de izquierda derecha Lo está tomando por culo Lo estoy viendo en mi cámara Va para la SPA O al final del arco Hostia, la que te acaban de dar Hemos perdido esa ronda Atentos a la próxima Oh Te matas a mi colega ¿Cómo? Te apunta perfecto Hey Cambio de bando Y el otro nos ha dado un par de balas Okay Buscar y destruir No, ojalá tenga una larga. A todos los Hunters, detonad el objetivo para ganar. Tenga, avisa, eh, cuando terminen. Unos medios stun. Tan sofal, tío, ese que stun ya. Seguir y entro como un loco. Lo de tener la bomba a la derecha que muera no es guticia. Joder, qué susto. Último minuto. Has asegurado el dispositivo. La estamos colocando en Bravo. ¿Quieres salirte o...? No, salgo yo, salgo yo aquí. Oh, quédate, entre, quédate. Ahí no hay el backside. ¡No! Fue ya. Ahí ponte a hacer turnake en mitad de esto. Ahí nos quedamos... Nos quedamos haciendo sneak ahí en mitad y no nos sacan. Mira aquí el backdoor y tú delante la side door. ¿Qué? Nuestra bomba ha sido desactivada. El guard este... Hemos perdido esa ronda. Preparaos para la próxima. La vaga nos avisará, ¿no? Cambio de bando. Buscar y destruir. ¿Qué? Ah, claro. Ah, pucharlo. Vi como un enfermo, tío. Están jugando súper cagados, no sé porqué. Sánchez, asegura del perímetro alrededor de los... Sí, solo mata al guard, tío. Es que se quedan al final, no entiendo. ¿Qué? 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 Las escaleras. Qué pedazo de psicópata, tío. Jugarte una puta ranqueta así. Pedazo de... Psicópata. Han colocado la bomba en alfa. Están en Godheading. Cállate el final. Cállate el final y el que ha plantado. Lleva mierda. Lleva mierda. Te acaba de mirar perfecto. Es el mismo que te hizo Wallbang antes. Te acaba de seguir con el ninja. Ha sido perfecto, nada. Ya está. Es que no se puede jugar una ranqueta sin mierda, tío. Qué locura. Vaya tela, tío. Exagerado, tío. Pedazo de bollo, tío. ¿Taga? Me quedan 57, me dicen por aquí. Hemos perdido esa ronda. Atentos a la próxima. Me va Murdock, tío. Ojalá, no sé quién era, tío. Increíble, tío. Es una locura la vez chetaste. El guardia creo que ya me ha chetado, eh. Desde que le he visto no ha fallado ni una bala. Oye, ni una. Buscar y destruir. Es una locura la vez. A bongas. Hunter 1, colocad una carga en el objetivo y detonadla. Bomba asegurada. Tengo de la Murdock. Azo de bolas, tío. El último está arriba de Acre. Bomba colocada. Estableced un perímetro. Tío. Va a tener una doble por lobby, tío. Es que... Madre mía, tío. El Kiri me pongo el Go Heavy y se pone el tras mío. Me voy y se va. Míralo, tío. Otro que se la sabe toda. Madre mía, tío. Lo peor es que ya había matado a uno. Yo a uno ya, eh. Que te daba toda la vuelta. Buscar y destruir. Tengo casi idea y me lo voy a intentar sacar. Hunter, situad una carga en el objetivo y destruidlo. A ver si no metieron las tunas dobles. Hemos asegurado la bomba. Miren un sofá. Arriba, arriba, arriba de cama. La estamos colocando en alfa. Aplantando a nuestro colegui. Dispositivo colocado. Cuenta atrás iniciada. Uff. Ya que me mira ahí, hijo de puta. ¿Venís lobby? Ahora tiene el guiri. Lo han matado colado a un tío, eh. Yo creo. Lobby, lobby. Hay uno en cama y el de lobby. Falta el del enfrente. No, el torneo ha acabado, gente. Hemos perdido. Hemos muerto al principio. Y estamos cuando rank es mientras. Como respira el señor, eh. Me encanta cuando veo kilgames. Y eres peor por culaje. La gente no falla ni nada más. Me encanta, tío. Nos da tiempo a otra. No da tiempo a otra si es un g-